En esta lección vamos a ver principalmente una herramienta que nos va a ayudar a saber qué es lo que la gente está buscando Redbubble para ver si vale la pena crear contenido de Print on Demand acerca de ese tema que estamos pensando. Entonces, en el video pasado yo les enseñé que había creado esta mariposa en formato de patrón y cómo la habíamos subido a Redbubble para poderla vender en diferentes productos, como camisetas, vamos a verlo. Sí, puede ser ropa, puede ser las fundas y vinilos para phone cases, sí. Ya habíamos visto que también lo podíamos hacer para decoración, como cuadro, como lámina metálica, como cojines, como tazas, como mochilas, bolsas de tela, taza de viaje y que al solamente subir una sola vez la imagen que nosotros ya diseñamos ya sé si somos ilustradores o lo creemos por medio de alguna inteligencia artificial con que lo subamos a solamente una sola vez podemos definir todos los productos con los que vamos a poder vender, sí, en Print on Demand. Recuerden que Print on Demand es una plataforma en donde se imprime hasta la hora que se hace el pedido. Entonces, ustedes no tienen que invertir dinero ni tener inventario para cuando la gente quiera comprar estos productos, sino se viene a la plataforma de Redbubble, selecciona un producto y en ese momento Redbubble lo imprime en el producto que hayan seleccionado y eso lo tenemos ya explicado en el video pasado. Entonces, la última vez les había comentado que iba a dejar esto pendiente que es el título, las etiquetas y la descripción para... pues es algo que Redbubble nos pide y además es para que este producto sea fácilmente encontrado. Entonces, yo me fui a ChetGPT, que lo he estado utilizando mucho y le puse así tan sencillo, ¿cómo buscaría a alguien productos de mariposas en Redbubble? Entonces, aquí me da una lista de cómo es que la gente busca, ¿sí? Entre todo vemos lo de las pegantinas de mariposas o stickers. ¿Cómo puedo yo saber si realmente las personas están buscando stickers de mariposas? Entonces, encontré esta herramienta que es la que les quiero compartir. ¡Ay! Digo, no. ¡Tenemos! A ver, pongan atención a lo que estoy haciendo. Entonces, aquí encontré lo de las pegantinas y en esta herramienta que es la que les quiero compartir. Bueno, les voy a decir a mis nietos que se salgan un ratito para seguir continuando con el video. Y la herramienta que vamos a utilizar para ver si efectivamente las personas buscan pegatinas de mariposas es esta. ¿Sí? Pegatinas de mariposas. Entonces, yo vine y le puse... Para empezar, le puse mariposas y me di cuenta que no había ningún resultado. Después le puse pegatinas y me di cuenta que no había ningún resultado. Después le puse stickers y me di cuenta que había muchísimos resultados con stickers. ¿Sí? Todos estos que están aquí. Entonces, dije, bueno, pues la plataforma principalmente va para mercado... ¿Qué tipo de mercado? Entonces, busqué en ChatGPT y me dio el mercado. Pero ahorita ya no lo voy a repasar. Ustedes lo pueden checar. Y era principalmente Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Dije, bueno, pues tiene que estar en inglés. Entonces, fue cuando dije le voy a dar butterfly. Y cuando le empecé a dar apenas bot, así, me apareció que efectivamente butterfly stickers está en búsqueda. ¿Sí? Aquí dice search los términos de búsqueda que las personas hacen dentro de Redbubble, de la shop, de la tienda. Y aquí vemos que buscan butterfly stickers, butterfly pins, buttons, de Taylor Swift, que bueno, ahorita está en tendencia por los eventos que he estado haciendo y todo esto. Entonces, dije, ah, ok, muy bien. Butterfly sí lo buscan. Y luego yo decía con como FLY, o sea, así, butterfly o como butterflies. Y de las dos maneras aparece como buscando butterflies stickers o butterfly stickers. Entonces, voy a hacer planas de las butterflies. Así como creamos lo de los monitos en mi tienda, que aquí, aquí para ver todo lo que tengo. Así como creamos estos monitos, voy a crear ahora mariposas de stickers. Sí, y aquí en Redbubble, pues ya sé que sí, que sí hay, también hay patrones. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Te lo voy a explicar bien fácil. Popularity es que tan popular es esa búsqueda en Redbubble. En este caso, vemos que las butterfly stickers son más populares que las butterfly iPhone cases, que también se buscan. Entre menor sea el número, quiere decir que es más popular. Y aquí abajo pueden checar la explicación de lo que es popularity, results. Esto lo pueden ver en la página esta, les voy a dejar en el enlace en la descripción. Y aquí, esta quiere decir cómo se ha comportado la popularidad después, en una semana, o sea, la última semana. Y aquí dice que ha mejorado en 13 la popularidad. Y esta también, o sea, esta, la popularidad ha mejorado. Entonces, más personas están buscando butterfly pattern ahorita. De hecho, mira cómo hasta lo están poniendo mal. Dicen pattern en vez de pattern. Y los iPhone cases son los que se han dejado de buscar porque subió 949 de popularidad. Entonces, ahora, esta semana, pues, está más alto que la semana pasada. Así es como viene la explicación aquí abajo, de cómo afecta la popularidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo saber qué tantos resultados arroja la búsqueda. Por ejemplo, si alguien le da butterfly stickers, va a tener la opción de 237,662 resultados. O sea, hay demasiada competencia. Pero quizá en butterfly podemos hacer la colección. O checar qué es lo que hay para poderlo mejorar. Y aquí, estos son los resultados, cómo han variado la última semana. Aquí vemos que se ha aumentado. O sea, más personas que venden mariposas o productos de mariposas las están subiendo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, pues, que ahorita, pues, definitivamente que están en tendencia las mariposas. Tanto porque la popularidad es relativamente baja. O sea, más bien alta. Porque vemos que entre más bajos este número, es más popular. O sea, el producto más popular que hay, que esté en número 1. Ahorita les voy a decir cómo lo podemos encontrar. Pero ahorita estamos enfocados en cómo aprovechar las mariposas que hemos estado haciendo. Para también venderlas como calcamonías en Redbubble. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ordenar. Si quiero decir, bueno, ¿qué es lo más? Mira, aquí le voy a poner butter. Para que aparezcan tanto las butterflies. como lo que sea stickers, como lo que sea FLI, o sea, todo lo que sea butterfly. Pero si yo le pongo, por ejemplo, bot, pues, me va a poner todavía más opciones. Porque hasta aquí me está poniendo lo que es botones y varias cosas. Pero bueno, vamos a ponerle butter, butter, butter F, para que me ponga lo que es con fly y con flies. Sí, y aquí también vemos que si hay algo que está con flies, sí, son las stickers. Y la gente, pues, las busca y hay producto. ¿Y cómo puedo yo saber que hay búsquedas? Pues porque vemos aquí popularidad. Si yo pongo, por ejemplo, aquí alguna otra cosa. Es más, como les comenté, vamos a ponerlo como, ¿quién busca mariposa? Nadie. O sea, ahorita nadie. Pero Redbaud cada vez está teniendo más popularidad en países latinos como en México. Entonces, si nosotros empezamos a poner las etiquetas como mariposa, al ratito si alguien las busca, pues, vamos a estar apareciendo en primeros lugares. Entonces, también lo podemos ver como una oportunidad de poner las palabras clave, pues, en inglés, pero también en español. Sí, y bueno, les estaba comentando que yo le dije a ChatGPT que cómo buscaba las personas, las mariposas en Redbaud y me dio todas estas opciones. Me gustó la de los patrones y me gustó, por ejemplo, mariposas en acuarela, esta también la podemos hacer. Y me gustó la de los patrones y me gustó la de los patrones y me gustó la de los patrones. Y ahora le dije que si me las podía dar en inglés para yo nada más copiarlas y pegarlas. Y me dio todas estas opciones. Les dije que me las separara por coma para no batallar, copiarlas y pegarlas. Y que me diera una descripción para poder vender todos estos productos con esta imagen. Y también me dio la descripción. Entonces, lo que yo hice es, aquí lo que teníamos pendiente, es simplemente pegar todo lo que me dio ChatGPT en inglés. Y tengo la descripción en inglés. Y aquí lo que les comento es que la gente los está buscando en inglés por lo pronto. Pero la oportunidad que tenemos es de venir aquí y poner todo lo que está en español. Porque pronto las personas que se den cuenta que existe esta plataforma en América Latina, pues van a hacer sus búsquedas en español. Entonces, la voy a pegar aquí. Primero voy a ver si está activo mi ChatGPT, porque a veces se desconecta. Entonces, ya le puse hola y me dice hola en qué te puedo ayudar. Y le voy a decir nada más así. Pon estas etiquetas en... No, pon estas etiquetas con coma. Etiquetas separadas por coma. Sí, y se las pego. Sí, entonces ya. Me las voy a poner en coma y ya después ya nada más las voy a copiar y pegar. Entonces, ahorita el ChatGPT está siendo muy buena herramienta para ayudarnos a crear los títulos, las descripciones y los tags o las palabras claves de los productos que vayamos a estar vendiendo. Ya sea en Amazon KDP, en Redboggle o en cualquier otra plataforma de lo que ustedes quieran. Inclusive para YouTube también funciona. Y aquí ya nada más le doy control V. Me voy hasta abajo. Aquí me van a aparecer todos los productos que tengo activado con la mariposa. Sí, me vengo hasta abajo. Y aquí simplemente selecciono la casillita esta y le pongo guardar obra. Entonces, de esta manera es como podemos ver en Redboggle qué palabras están haciendo búsquedas. O sea, con qué palabras están haciendo búsquedas del tema que nosotros estemos desarrollando. Bueno, y con ChatGPT les puede ayudar a generar esas palabras clave. Y Redboggle es el que les va a ayudar a vender o manejar, digamos, que toda la administración del negocio de Print on Demand. Porque ustedes nada más van a crear un diseño, lo van a subir. Redboggle se va a encargar de imprimir cuando haya un pedido y de enviarlo. Sí, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, para que vean qué fácil es, es crear las pegatinas o los stickers de mariposas. Sí, así como tenemos estos. Que son en una colección. Ok, en el siguiente video les voy a decir cómo yo utilizo Photoshop para abrir, digamos, que el espacio de 5 por 5. Y si yo le pongo aquí ver, van a ver que nada más tengo aquí en pegatina. Sí, y fíjense que automáticamente me lo recorta Redboggle. O sea, si yo las guardo en PNG y les dejo suficiente espacio, así es como las va a entregar Redboggle el pedido. O sea, va a ser una plana que yo voy a empezar a llamar colección. Para que la gente diga, oye, en vez de una calcamonía de 2 dólares, pues aquí me salen 12 calcamonías por 2 dólares. Pues sí me interesa. Ok, entonces, bueno, en el siguiente video les voy a explicar cómo crear estas planas con las mariposas y subirlo a Redboggle. Por si les interesa ver cómo hacemos eso. Igual y se los voy a hacer, para los que no tengan Photoshop, lo voy a hacer en Photoshop y en Photopee, porque Photopee es una herramienta gratuita. Inclusive también los que utilizan Canva lo pueden hacer con Canva. Y suscríbanse, denle like para que puedan recibir el próximo video donde voy a estar explicando cómo subir una colección de mariposas a Redboggle. Gracias y bendiciones.